La conferencia de Casiopea 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 a más de 1% ya estamos en 1,5% que puede ocurrir en el 2045 pues si la progresión sigue es que estamos en un mercado enorme de muchos millones de dólares al año esto que hace que el sector privado se meta pero porque se mete el sector privado además de porque es rentable pues la respuesta está muy perdón me salta una diapositiva en esta diapositiva lo que vemos es que hay un creciente un creciente mercado vale también en el mundo de los menos atletas porque veremos después que el sector del espacio incluye muchos actores pero en el sector de los atletas se ha observado que desde 2013 aproximadamente había un boom comercial en rojo vemos cuántos atletas se han lanzado con objetivo comercial en verde por ejemplo es el ejemplo de las universidades es decir el mundo de los pequeños atletas también está siendo ya invadido o está siendo monopolizado por el sector privado y esto por qué ocurre pues porque el espacio no es decir al final las empresas privadas saben que la gente estará dispuesta a pagar por el espacio es decir si fuera algo si fuera algo que simplemente mueve dinero pues el sector comercial si no sabe que la gente va a estar dispuesta a poner su dinero a pagarles a ellos por esos viajes estelares o por sacarse un selfie desde el espacio no sería tan rentable o digamos que el plan de negocio no saldría entonces vamos a poner un ejemplo de por aclarar un poquito de por qué para que lleguemos un poquito a nuestra cabeza de que el espacio mola no imaginaos que estamos en la cita una persona que no conocemos de nada y que de repente después de la charla empieza el momento de un youtube de trabajas retretes bueno pues seguramente los retretes nos resumen a diario muy importante pero no lo diríamos que la boca tan llena como si dijéramos oye yo hago retretes espaciales pues ese epíteto espacial hace que algo cobre valor o sea y es innegable es decir a la gente el espacio le llama la atención entonces estas dos razones son las que vemos que están haciendo que en ese que el sector privado se meta en el espacio y cuando el sector privado se mete en el espacio se mete vamos a decirlo así llanamente se mete a saco ya no entra un poquito sino que entra muy fuerte y en el espacio hay muchos actores cuando hagamos actores no nos referimos a estos sino es que nos referimos a todos aquellos que hacen posible que el espacio sea accesible estamos hablando por ejemplo de este megaproyecto que está haciendo ahora spacex no se sabe lo que es el starship starship si se llama es una el planteamiento de los unos que es permitir que 40 50 personas se vayan en autobús en guagua perdón de a la luna y luego vuelvan o se vayan autobús en guagua a marte y luego vuelvan entonces digamos que esta es su idea la que tiene en la cabeza y por eso está gastando la millonaria está gastando y sobre todo la gente que le pone el dinero a él se lo está dando porque consideran que la gente que eso va a tener frutos no sólo están los grandes proyectos hay este es un proyecto americano y este que hemos hablado es un proyecto español es una empresa se llama pelé que es un grupo de chavales de hecho que de repente dijeron oye en españa no porque no vamos a poder hacer un cohete entonces cogido y dijeron vale nos vamos a enviar un proyecto empezando a desarrollar un motor consiguieron dinero hubo gente confía en ellos y gracias a ellos es posible que en un futuro en españa tengamos oportunidades de lanzamiento locales porque ahora mismo a nivel europeo no hay opción de no sé si en escocia que están trabajando en hacer algo en fin pero a día de hoy dependemos de irnos a la india de los eeuu o irnos a rusia entonces estos son unos de los actores pero luego además aparecen perdón aparecen los desarrolladores de satélites los que hacen los artefactos que están orbitando el ejemplo bueno este es un ejemplo muy llamativo eeuu también una empresa de semi planet que se planteó en un momento dado ser capaz de sacar una imagen de todo de toda la superficie terrestre cada día claro esto es un reto muy grande porque estás hablando de una cantidad de información tremenda y con un único satélite no lo puedes hacer por la propia dinámica orbital entonces que hicieron pues ahora mismo tienen más de 200 satélites orbitando y imaginando el mundo sacando imágenes de todos los perfiles terrestres todos los días evidentemente con una resolución de 5 metros es decir que son capaces de resolver una guagua son capaces de ver desde el espacio de identificar y definición algo pero no sólo tenemos este ejemplo americano también tenemos el ejemplo europeo está la empresa con space que es una pequeña empresa que se empezó con una spin up spin up de la universidad de una universidad andesa y ahora es una empresa que cotiza en bolsa y que está haciendo plataformas para un montón de gente y luego están también los instrumentos este es un reciente caso de éxito desarrollado el equipo y hace de que espacio que previsiblemente volará dentro de un año y que es capaz de imaginar o sea de sacar imágenes en el rango infrarrojo desde una satélite lo cual es un reto porque porque la potencia disponible en una satélite es muy inferior a la que tienes un satélite de grandes dimensiones y esta es una tecnología que normalmente necesitaba requería más una potencia eléctrica más superior a la que te permitían unos satélites y por lo tanto hay el reto es decir también hay unos actores que son los desarrolladores de instrumentos los que hacen la ciencia pero además también aparecen otro actor que son los que descargan la información a tierra son las instalaciones y no tan grandes instalaciones y luego están los que utilizan las imágenes entonces veis viendo que el hecho de que sea un sector rentable y que además llama la atención hace que se multipliquen las opciones y que se multiplique el digamos el entorno el ecosistema que se permite llevarlo a cabo entonces hasta aquí hemos hablado un poco de todo el espacio haremos de todo el sector espacial hemos hablado de lanzadores hemos hablado de plataformas hemos hablado de tratamiento de imágenes y a lo que quiero enfocar la presentación es a los pequeños satélites ¿vale? porque es en lo que estamos trabajando básicamente y acepte que espacio y es de lo que os puedo hablar con más o menos altura entonces es importante señalar que desde el principio los satélites ya eran pequeños o sea si veis estos tres satélites son el Sputnik y luego los dos americanos que vinieron después eran bueno el Sputnik era un poco más grande pero tanto el Vanguard como el Sputnik eran bastante pequeños o sea pesaban un Sputnik 80 kilos y el Vanguard se podía coger con una mano no había pesado de 10 kilos ¿qué ocurrió después? pues después hemos ido viendo que podíamos hacer cosas mucho mejores con satélites mucho más grandes ¿vale? entonces hemos ido haciendo pedazo de construcciones como por ejemplo el Hubble que son 11 toneladas en el espacio el primer el primer módulo de la estación internacional que fueron 19 toneladas que se me ponen en el espacio y luego progresivamente hemos ido otra vez para abajo es decir la tecnología nos ha permitido el avance de la tecnología nos ha permitido ir bajando la escala de las dimensiones de los satélites que lanzamos y esto es a lo que llamamos los pequeños satélites ¿vale? volver a hacer ciencia con las prestaciones que te permite un nanosatélite que son muy superiores a las que te habría permitido por ejemplo el Sputnik pero no tiene nada que ver tampoco con lo que puedes hacer de un gran satélite ¿vale? el boom de los pequeños satélites surgió con un estándar, bueno no todos los de aquí siguen ese estándar este en particular no, este yo creo que tampoco pero bueno, surgieron con un estándar que es el CubeSat que se desarrolló, se creó en 1999 por la universidad, una universidad española la Universidad Politécnica de Cataluña y una universidad americana que si no me equivoco era la universidad de Stanford y estas dos universidades lo que hicieron fue desarrollar un estándar para poder desvincular a los desarrolladores de plataformas, de los desarrolladores de satélites de los lanzadores, es decir, si el desarrollador de satélite hacía un satélite con una forma determinada se tenía que olvidar del lanzador porque el lanzador ya iba a tener una cosa que se llama PIPOD, un deployer una herramienta que hace de interfaz con la lanzadera y que al mismo tiempo despliega la nanosatélite y esto lo que ha hecho ha sido abrir la puerta a mucha gente que pues por unos cientos de miles de euros una universidad podía tener su propio satélite y decir que había lanzado un satélite de espacio tenemos así por tamaño y por dinero bueno, aquí creo que lo tengo diferenciado por peso, sí estamos hablando de microsatélites que están entre los 10 y los 100 kilos nanosatélites que van del kilo, un kilo y pico a los 10 kilos los picos satélites que ya son inferiores a un kilo y los femtosatélites que bajan de los, si no me equivoco, de los 100 gramos los picos van hasta los 100 gramos es decir, tenemos un abanico de oportunidades que evidentemente las funcionalidades que te puede aportar aquí no son las mismas que las de este pero siguen pudiendo tener una función y pueden resolver problemas del día a día que luego veremos entonces, aparte del tamaño, ¿qué caracteriza a los pequeños satélites? bueno, pues a los pequeños satélites los caracteriza bueno, esto es un poquito más general pero sí que es verdad que he puesto esta diapositiva porque viene a colación de permitir el lanzamiento de los pequeños satélites la reducción de costes de reducción de costes, aquí en esta diapositiva simplemente hablamos de la reducción de costes de los lanzamientos para que os hagáis una idea rápido en 1981 costaba 85.000 dólares subir un kilo, o sea, un tetrabric de leche al espacio costaba 85.000 dólares en 1995 bajó a 27.000 en 2006 a 10.000 en 2017 a 2.000 en 2020, y esta es una revolución que estamos viviendo ahora estamos hablando de que cueste 1.000 dólares subir un kilo al espacio esto es lo que está desarrollando y esto viene directamente bueno, ya el Falcon ya venía de desde 2006 ya venía de Elon Musk, de SpaceX pero esta revolución que estamos viviendo ahora aquí claro, yo cuando entré a desarrollar o sea, entramos al equipo empezamos a desarrollar a Lysio nos hablaban de que subir un kilo costaba aproximadamente 50.000 euros al kilo pero es que hace unos meses salió Elon Musk diciendo que no que va a costar 1.000 euros el kilo subir un lado al espacio entonces, claro, el cambio es radical porque hay un satélite que te cuesta 30.000 euros que te costaba la plataforma a lo mejor 150.000 y el lanzamiento te costaba 200.000 euros que te lo pongan a 15.000 euros es como que te están quitando la tercera o casi la mitad del coste entonces esto es algo muy importante para el sector de los del New Space y los pequeños satélites y luego ya hay dos cosas que, bueno, ahí está hablan de 2040 bajar a 100 euros el kilo o sea, que te cuesta lo mismo que comparte un par de zapatos y luego que hay una que yo no he acabado de entender y no sé si la veréis pero hay un Space Elevator que hablan de que cueste como unos kilos o sea, unos dólares subir un kilo al espacio es decir, que la accesibilidad del espacio se pretende esta curva es de la NASA ¿vale? es, digamos, el plan que tiene la NASA en cuanto al coste de lanzamiento la reducción de coste no solo viene por lanzamiento sino que en el desarrollo de los componentes gracias a la utilización de componentes comerciales de lo que llamamos COTS comercial of the self se reduce mucho el coste porque ya no estás haciendo un diseño específico para cada uno de los componentes con todo lo que supone en cuanto a costes de desarrollo sino que estás cogiendo un procesador comercial o un objetivo comercial lo estás poniendo lo estás ensamblando y lo estás lanzando a volar ¿vale? esto tiene sus problemas luego lo veremos pero es una práctica muy común en el New Space y ahora me estoy centrando en el mercado de los pequeños atletes este es otro ejemplo de reducción de coste no se va a oír creo porque no tenemos audio pero bueno hay un señor contando uy perdón no se va a oír da igual hay un señor haciendo la cuenta atrás esto es un es una prueba de shock de la nave espacial de Picolombo de la ESA que está de camino a Mercurio ¿vale? bueno pues podéis ver todo lo que suponía hacer esa prueba de choque o sea toda la estructura que hay detrás del mundo para que os habéis meído pues lo que cuesta esta prueba es indecible o sea y tienes que tener además la infraestructura para hacerlo ¿cómo se hace esto? esto en hay otra acción que se hace así ¿vale? esto es una universidad de Taiwán que estaba probando su mano satélite y entonces dijo bueno pues voy a hacer una prueba de choque pues en mi despacho ¿vale? evidentemente no todo el mundo hace así hay gente que no lo hace directamente y hay gente que lo hace mejor ¿vale? pero lo he puesto para que os quede la idea de que en el sector en los nanosatélites los costes se vienen abajo en gran parte por esto ¿vale? otra otra otro tema interesante que caracteriza a los pequeños satélites y a los nanosatélites en particular es la agilidad de desarrollo es decir no sé lo sabíais pero la capacidad de procesamiento que tenemos en nuestro móvil es superior a la que se utilizó para hacer llegar o apoyar a conseguir que el Apolo llegase a la luna ¿vale? eso nos habla de que en 50 años ha habido un desarrollo en cuanto a tecnología que ha sido brutal y esto ¿qué problema plantea para lo que llamaríamos on the space? que tampoco es correcto llamarlo así pero bueno vamos a llamarlo al desarrollo tradicional de grandes satélites pues que son misiones que tardan 20 y 30 años en desarrollarse en esos 20 y 30 años la tecnología cambia muchísimo y es verdad que se hace el esfuerzo por adecuar la tecnología y por estar en lo más alto pero al final si tú haces un satélite que te cuesta 1500 millones de dólares y lo haces para que trabaje 10 años pues en esos 10 años la tecnología se te queda obsoleta ¿vale? entonces es una gran ventaja que tiene el New Space y es que permite poner en órbita la última tecnología constantemente ¿vale? a ver que le dé el correcto botón sí y esto es un ejemplo este es un ejemplo de Planet de los que hablaba antes de cómo ellos desde 2013 hasta 2010 perdonad la resolución pero esto es 2016 creo o 2017 cómo han ido mejorando progresivamente en su constelación la capacidad de descarga de datos o sea el enlace de bajada ¿esto por qué lo han podido hacer? pues porque han ido avanzando poco a poco en 2013 en 2014 en 2015 en 2016 en 2017 y eso que les permite pues que los satélites que tienen arriba pues son la última tecnología disponible y otra cosa que caracteriza a los nanosatélites ya lo hemos mencionado anteriormente pero es la miniaturización ha ocurrido un poco lo contrario a los móviles en los móviles empezamos haciendo móviles grandes empezamos a hacer los pequeños y luego hemos vuelto otra vez a los móviles grandes en el espacio ocurrió lo contrario empezamos con pequeños empezamos a hacer los súper grandes este es un ejemplo del bueno este es el KH11 que es un satélite espía americano y realmente la imagen es del Hubble porque como no se tiene información de cómo es ese satélite pero se asemeja a este ¿vale? os podéis hacer una idea de cómo es son cuatro pisos de satélite y demás y ahora hemos vuelto otra vez a los satélites pequeños esto es un ejemplo de un pico satélite que se desarrolló en el proyecto Sanky de 2016 y que lo que pretende bueno pues es poner al alcance de cualquiera por unos cuantos cientos de dólares tener su propio satélite en el espacio ¿tiene utilidad? pues bueno habrá que verlo o sea ahora mismo lo que te aportan no es mucho pero la tecnología avanza y si la tecnología avanza al final antes era impensable hacer lo que hacemos con un en un satélite ahora del tamaño de una caja de zapatos entonces quizá dentro de unos años esto es realidad o sea ya se vuelan otra cosa es que sean útiles a eso me refiero con que sea realidad y ahora empezamos con las cosas negativas claro no puedes hacer lo mismo con un satélite de 2.800 kilos con el Goldview que con el Flock con el que forma la constelación de planes por así comparar bueno hay que las he dejado en rojo porque no he conseguido averiguar lo que eran pero me parecían suficientemente importantes como para dejar esa presentación que dan la precisión apuntado pero que es me consta que es muchísimo mayor en Worldview que en Flock y luego tenemos la superficie de arriba que igualmente pues de Flock no he conseguido averiguar de cada satélite con todo lo que es capaz de cubrir yo sé que en un día toda la constelación cubre toda la superficie terrestre pero en cada satélite no sé lo que es capaz de hacer pero si nos podemos hacer una idea por ejemplo de lo que es capaz de hacer el Worldview el Worldview 3 es capaz de resolver 30 centímetros es decir es capaz de ver desde el espacio prácticamente este ordenador ¿vale? claro eso no lo puedes conseguir con un satélite de esta pequeña de este tamaño básicamente por cuestiones físicas ¿vale? porque la óptica no te lo permite pero bueno estás ahí en el entorno de los 3 o los 5 metros luego en cuanto a las dimensiones pues es mucho más grande evidentemente la capacidad de enlace la capacidad de bajada pues es varias veces superior la que tiene el Worldview respecto a la que tiene el Planet antes hablábamos de 200 megabits por segundo y el Worldview está hablando del entorno del si lo digo bien terabit por segundo ¿sí? no gigabit por segundo perdón gira por segundo y luego las bandas de observación el Worldview es capaz de observar en 29 bandas mezclando tan cromático visible e infrarrojo cercano y algunas bandas que tiene específicas para esto eran aerosoles en nieve y una cosa esto no va a colocar la de la C y el Flock tiene tres bandas o sea observa el visible rojo, verde y azul y luego la vida útil esto es importante bueno la potencia eléctrica no tiene no el color en lo que es capaz de generar uno mantener uno para mantener todos sus sistemas y lo que es capaz de generar el otro y la vida útil en la vida útil estamos hablando de que estamos pasando los siete años y medio diez años doce años decían en algunos sitios esperado a lo que estás hablando en los satélites que es uno a tres años de vida útil pero claro las prestaciones y esto lo he comentado antes es por ahora es decir en cinco años todo esto todo lo que veis en amarillo y en rojo no era factible hacerlo con una caja de zapatos y ahora bueno y en 2017 ya es factible era factible estamos hablando por ejemplo de pues un ejemplo claro por ejemplo de los líderes pues no eran factibles de hacerlos y ya ha habido gente que ha lanzado un líder en una especie de radar óptico o sea es un radar óptico si bueno lo que hace es emitir una de luz y recibirlo y con eso es capaz de medir la altura a la que está el suelo ¿vale? o por ejemplo imágenes de alta resolución pues ya ha habido gente que ha lanzado satélites de este tamaño que son capaces de resolver tres a cinco metros ¿vale? entonces esto no parece un hándicap muy grande de los pequeños satélites porque la tecnología avanza muy rápido entonces es algo que es posible que se pueda superar y además tiene la ventaja de las constelaciones este gráfico es muy ilustrativo y perdón la resolución pero lo saqué de un paper de también de bueno parece que me van a pagar los de planet pero nada tiene que ver con la realidad lo que pasa es que tiene mucha información por ahí pero es un gráfico en el que se ve lo que han conseguido con las constelaciones ¿vale? el hecho de que el satélite te cueste unos cientos de millas frente a un millón o sea frente a varios cientos de millones de dólares lo que te permite es lanzar 100 de una tacada ¿y eso qué te permite? pues si los consigues hacer operar conjuntamente puedes hacer un instrumento que te mejora la resolución temporal que es el tiempo que bueno aquí digamos que lo grafican como el tiempo requerido para sacar una foto de toda la superficie terrestre bueno el tiempo requerido para sacar una foto de toda la superficie terrestre en días y aquí vemos que ya con flocudos conseguían hacerlo en un día mientras que el worldview que te sacan las fotos de 30 centímetros de resolución es decir que te ven a ti pues tardaría varios millones de días en poderlo hacer ¿vale? entonces las constelaciones te dan esa capacidad de mejorar la resolución temporal significativamente ¿vale? y ahora el gran hándicap la fiabilidad entiendo que todos se entendéis lo que es el concepto de fiabilidad pero básicamente es pues un concepto que define cuando va a empezarte a fallar tu sistema ¿vale? o sea ¿cuánto vas a tardar en tú tener un fallo en el sistema? pues aquí vemos una gráfica de cuál es la fiabilidad de los atletes lanzados hasta 2015 creo 2000 2015-2016 vemos que después de bueno al principio pues más o menos el 10% directamente simplemente con salida al espacio se arruinen en el lanzamiento en los primeros en los primeros 120 días el 30% de las baterías habían desaparecido o sea ya no eran funcionales en los primeros 60 días y en el primer año el 40% o sea casi la mitad se habían ido ya no eran funcionales esta gráfica mis compañeros ni yo no la creemos es decir al final si te lees el paper de donde sale te dice que la información que han utilizado es la información publicada en las páginas web por las empresas pero nadie dice cuando las cosas se van mal la gente dice que la cosa ha venido bien y nosotros hemos escuchado casos de gente que no, no yo saqué una foto ya pero tú querías sacar una foto durante un año y sacaste una foto o sea que fue un fracaso a lo que veis a que esto es una cota superior digamos de la fiabilidad o sea es lo mejor que nos podríamos esperar pero nuestra estimación está en el 20-30% de satélites que se están lanzando que realmente cumplen su misión ¿vale? y esto es un gran problema y lo ha sido y lo ha sido para las grandes agencias que hasta hace no mucho veían esto de los satélites como una cosa que no tenía mucho futuro ¿vale? porque nadie iba a lanzar una caja de zapatos al cielo que no iba a funcionar entonces recapitulando tenemos que mejoramos la agilidad de diseño es decir somos capaces de subir la última tecnología sin dar espacio y por otro lado bajamos tamaño bajamos coste pero también bajamos prestaciones y bajamos fiabilidad y en este punto es en el que nos vamos a centrar ahora porque como he dicho antes las prestaciones poco a poco la tecnología irá resolviéndolo el tamaño y el coste son ventajas y la agilidad de diseño es una ventaja entonces nos vamos a ir a la fiabilidad que parece ser que es como el punto débil del new space ¿vale? y entonces aquí os hago una pregunta ¿por qué es tan importante la fiabilidad en el espacio? ¿o por qué es más importante en el espacio que en la tecnología ferroviaria? por ejemplo ¿eh? ¿por mantenimiento? efectivamente y va a empezar a dar pistas pero ya la has respondido a la primera esta es una pista ¿vale? esta imagen costó 1.500 millones de dólares claro cualquiera lo ve y dice está un poco desenfocada ¿no? bueno pues en el 1990 se lanzó el Hubble en el 93 estuvieron tres años desarrollando una solución para resolver esto por acá se habían gastado una millonada de dinero y resulta que les sacaba una imagen pues que casi que la podían sacar desde la tierra entonces subieron ahí un grupo de astronautas por suerte el Hubble estaba diseñado de manera que fuera mantenible en el espacio lo cual pues les salvó un poquito el pellejo y pues añadieron un par de espejos y demás para resolver un problema que había en el primario porque pues no estaba bueno he visto de todo tipo de motivos ¿vale? lo que no he encontrado ha sido cuánto costó es decir no había querido decir cuánto les costó a la NASA o al bolsillo del estadounidense reparar el Hubble pero seguro que fue mucho dinero porque al final toda la operativa que tuvieron que hacer pero claro el resultado es este es decir al final es un es un satélite que ha dado a la comunidad científica muchísimas alegrías hay un montón de imágenes las habréis visto del Hubble que es una auténtica maravilla ¿qué pasa? que no todos somos la NASA entonces ¿qué pasa con la fiabilidad en el mundo de los pequeños satélites? pues y aquí va la broma de de fisiología cuántica que me vais a permitir que la haga os acordáis de lo que aquí no lo tengo que explicar lo que es el experimento cuando tenemos a un grato de una caja con veneno con un elemento de material radioactivo y la cerramos y por la incertidumbre de bueno aquí ya me pierdo pero los temas de estado de la materia puede estar muerto o no cuando lo abramos pues con los pequeños satélites pasa algo parecido al final entonces esto es esto es el invento no es mío ¿vale? o sea tengo que decirlo es de un compañero de trabajo lo hemos notizado como el Rodgers SAT ¿vale? y ya fuera coñas es un poco lo que ha venido ocurriendo es decir nos hemos dedicado a lanzar cajas que no sabíamos bien si iban a funcionar digamos que antes decían que en el 50% de los casos pero a lo mejor estamos hablando del 20 al 30% de los casos o sea que la probabilidad de éxito de la 20 al 30% y esto es un problema esto es un problema y lo ha sido para muchas o sea para las agencias para las agencias espaciales hay un problema porque pues al final pierdes credibilidad bueno ya la ya la NASA se las vio ganas con el Hubble por su credibilidad porque nos hemos gastado un montón de dinero y esto no ha funcionado y lo consigue arreglar y al final pues siguen donde están pero digamos que en los pequeños satélites eso no no pues un poquito por lo que hablábamos antes porque si recordáis la imagen de cómo se probaba cómo se probaba en Taiwan el pequeño satélite si estamos hablando de que diseñamos componentes que no son específicos para espacios sino que yo cojo un material de un proveedor lo pongo ahí y lo echo a volar todo lo que me cuesta unos 102.000 dólares comparado con lo que cuesta un proyecto grande pues no parece mucho pero sí lo es es un problema entonces para resolver ese problema ¿qué es lo que hacemos? primero vamos a ver qué es lo que falla y luego veremos por qué falla ¿vale? ¿qué es lo que falla? bueno pues depende del momento en el que estemos ¿vale? este es un gráfico que he sacado también de otro paper este no es de Planet que diferencia entre el día 0 30 días y 90 días ¿vale? en el día 0 vemos que el subsistema que más falla es un subsistema que no he encontrado que es un subsistema desconocido es decir no sabemos qué es lo que ha fallado yo entiendo que es una amalgama entre fallos mecánicos fallos eléctricos y demás que se producen durante el lanzamiento que es cuando más vibraciones mecánicas hay entonces de repente intentas contactar con el satélite y aquello no hay manera y luego pues tenemos una mezcla entre comunicaciones sistema de potencia el control de a bordo y a participaciones menores del sistema de control de las payloads y esto era me va a salir no, esto que era lo tengo aquí la chuleta pero sí, efectivamente estructural and deployables eso es o sea fallo mecánico la estructura y de elementos que se tienen que desplegar por ejemplo las antenas o los paneles solares luego a los 30 días empieza a definirse un poco mejor los fallos desconocidos empiezan a desaparecer porque ya es contacto con el satélite y entonces cuando se produce un fallo ya después por la telemetría que vas obteniendo puedes empezar a averiguar cuál es el problema pero vemos que el sistema de potencia es el que se lleva la palma y ya después de 90 días pues bueno los fallos desconocidos pues siguen manteniéndose pero básicamente es la plataforma y la parte digamos los componentes y me van a pagar por decir los componentes electrónicos pero que luego explicaremos por qué son los que fallan comunicaciones OBC el ordenador de a bordo y el sistema de potencia entonces ¿qué es lo que ocurre? hemos visto qué es lo que falla y ahora estamos viendo vamos a ver un poquito por qué una de las motivaciones sobre todo en los fallos que hablábamos del día cero son las migraciones esto es un lanzamiento bueno esto está puesto a la par pero creo que no evidentemente no es del lanzamiento esto es una prueba de laboratorio en la que se ve como este condensador pues sale volando sale volando por vibraciones aquello no está preparado para eso y sale volando ¿vale? aparte de las vibraciones tenemos otro fenómeno que es el ambiente térmico o sea tenemos un ambiente térmico que es muy riguroso en el sentido de que cada 96 bueno depende de la órbita ¿vale? pero si estamos hablando de un orbital cada 96 minutos tenemos cambios de temperatura de 40 a 50 grados en órbita Leo y en otras órbitas pues incluso mayores y en función de cuál sea el bueno y en función de cuál sea de cuál sea la órbita puede ser que estemos continuamente expuestos al sol y entonces tenemos temperaturas que son demasiado elevadas para el funcionamiento del satélite ¿vale? entonces estos son pero estos son dos problemas vibraciones de ambiente térmico que podemos decir bueno realmente eso está resuelto ya porque en el sector del automóvil también se dan cambios de temperatura muy bruscos hay muchas vibraciones en aeronáutica lo mismo entonces ¿qué es lo que diferencia al espacio? aparte bueno esto es una explicación de cuál es el gradiente de temperaturas pero es un poco lo que he dicho pues lo que diferencia de espacio es el vacío y la radiación ¿vale? el vacío combinado con los cambios de temperatura y con la operación de satélite lo que nos hace es que no podamos evacuar el calor que se genera entonces o no lo podamos evacuar tan fácil como en la superficie o sea como aquí porque aquí tenemos una cosa que se llama convección y gracias al aire que se va renovando pues nuestros sistemas se enfrían pero en el vacío eso no ocurre en el vacío tenemos radiación que es mucho menos efectiva y tenemos la conducción que es muy efectiva pero que al final al espacio exterior tiene que evacuar por radiación ¿vale? y luego tenemos el efecto de la radiación que es el gran enemigo de la electrónica y que es la razón por la que antes comentaba que al final los sistemas que acaban fallando son los electrónicos pero porque son realmente los que se ven una vez el satélite ya está funcionando pues la estructura arriba no sufre prácticamente nada una vez ya tienes varios ciclos que has hecho térmicos y demás y que se van a mantener constantes pues el sistema por fallos térmicos no va a fallar pero por radiación tienes ahí un fenómeno bueno al final lo que tenemos son partículas de todo tipo protones, electrones y neutrones en menos medida que de una forma más o menos aleatoria pueden impactar a nuestro satélite ¿vale? ¿por qué? porque cuando salimos de la atmósfera pues empezamos a dejar de estar protegidos por la atmósfera ¿vale? bueno, esto es muy lejos ya pero ya solo saliendo un poquito la atmósfera en la órbita esos efectos se empiezan a notar no es tan peligroso como irte a unas órbitas geoestacionarias pero sí que tienes un efecto de la radiación que es significativo ¿vale? y que lo que hace al final es pues que los componentes electrónicos dejen de funcionar o bien se cortocircuiten o bien los programas de software se pues cambian unos y ceros de una manera que no corresponde entonces aquello ya deja de funcionar entonces esto si no lo tienes en cuenta y no diseñas teniéndolo en cuenta es muy fácil que te falle antes me contaba a un compañero una nota que los primeros transitorios que se hacían así muy miniaturizados en tierra tenían ese problema y era que los encapsulados al parecer corrígeme si me equivoco pero los encapsulados al parecer tenían y ya tenían materiales radioactivos en su construcción entonces estaban induciendo induciendo problemas de la chat o sea problemas de virus de radiación en los propios en los propios transitorios pero cuando resolvieron ese problema vieron que seguía pasándoles a cabo del tiempo seguía pasándoles y era pues porque hay partículas que atraviesan la atmósfera y que pueden llegar a los componentes entonces si ya nos pasa en tierra imaginaos cuando ya no tenemos la protección de la atmósfera ¿vale? y aparte de afectar los componentes electrónicos también afecta a los componentes ópticos esto es un ejemplo de lo que le pasa a un material óptico bueno a varios materiales ópticos o sea estos son muestras diferentes materiales cuando los vamos sometiendo a a una carga a una dosis de radiación pues con 90 kilómetros pues empezamos a ver que algunos ya se oscurece no se ve muy bien pero ya cuando subimos la carga ya empezamos a ver como hay algunos que directamente ya no se vería nada a través de ellos y si subimos ya vamos ya se hacen opacos ¿vale? entonces en esto hay una parte importante es decir si vas a hacer un sistema de observación de la tierra pues es importante que esto lo tengas en cuenta si no lo tienes en cuenta a lo mejor te encuentras con esto y a cabo de unos años o sea a cabo de un tiempo si tu óptica está digamos orientada hacia el espacio o no siempre está orientada hacia la tierra y tiene una gran incidencia de 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 que nos un poco todo negro o que lo pintó todo negro entonces la pregunta ahora es si se puede mejorar o no se puede mejorar la fiabilidad y la respuesta es que sí es decir esta curva es bueno esto es un estudio que saque de otro paper distinto que hace un análisis de cuánto cuesta mejorar la fiabilidad vale entonces veis que aquí hay una curva que va subiendo en la cual vemos aquí la fiabilidad y vemos aquí el coste o sea digamos el coste que supone y la carga de trabajo hacia arriba vale pues hay una región aquí en la que haciendo un poquito o haciendo poquito podemos conseguir bastante fiabilidad que pasa hacer la prueba de eso con martillo es quedarte aquí no evaluar si la óptica que tienes en tu en tu en el cotcat que has comprado es de un material orgánico o no para ver si le va a afectar la radiación es quedarte aquí esos pequeños pasos que tienes que dar para conseguir esa fiabilidad a un coste razonable son los que el new space y el mercado de nanosatrices en particular tiene que perseguir evidentemente tampoco puedes subirte aquí porque esto ya es irte a grandes satélites que tiene unos costes ingentes porque bueno aquí lo pone pero ya empiezan de torre redundancias para que cuando te falle un sistema tengas otro que le pueda hacer backup metes muchísimo papeleo adicional bueno mis compañeros se rellaman porque al final nosotros estamos haciendo un todo papeleo pero es que al final hay una cierta cantidad de papeleo que está por aquí y que es inevitable pruebas adicionales que habéis visto como hacían la prueba del bp colombo era una infraestructura enorme simplemente para probar lo que ocurría cuando el satélite se iba iba a hacer un desacoplamiento del propulsor del cohete o sea si tienes que hacer eso para todas las pruebas que se te pueden ir ocurriendo de todas las fases todo lo que puede ir ocurriendo de los satélites el coste es enorme y bueno recursos capital humano que necesitas el desarrollo de piezas específicas en vez de cox pues todo esto hace que te subas para arriba y luego hay dos armas que nos permiten mejorar la fiabilidad o por lo menos reducir el coste reducir el coste estamos hablando de las estandarizaciones es decir utilizar componentes que ya estén probados en espacio que estén estandarizados y procesos y reducir el coste de los procesos y luego tenemos la disminución de las interfaces es decir la disminución de la complejidad del sistema y la utilización de tecnología probada vale entonces viendo esto ahora os voy a contar un poquito cuáles son las herramientas que en ICTEK Espacio hemos utilizado para mejorar la fiabilidad es decir para que nuestro satélite no sea un Schrödinger SAT sino que sea un satélite que tenga unos ciertos visos de funcionar vale el primero y por donde empezamos fue la utilización de estándares vale estos estándares que estamos utilizando nosotros son los de la los de la ESA son los European Cooperation European Cooperation for Standardization Space Standardization y esta solo es la rama de calidad o sea hay cuatro ramas hay una rama de gestión una de ingeniería una de calidad de seguridad y otra rama de sostenibilidad bueno pues esta es la de calidad y la verdad es que la cantidad de estándares que hay es aburrador es decir si tú quieres seguir todos estos estándares en un proyecto de una de los satélite en el que los recursos son bastante limitados es muy complicado pero es que hay más porque es que esta rama de aquí que no está desplegada aquí es esto es decir estamos hablando de decenas y decenas de estándares que en un proyecto de la ESA siguen y que justifica el hecho de que sean proyectos de miles y miles de millones de dólares pero que en un proyecto que tiene un presupuesto de un millón pues es imposible pero eso no quiere decir que uno no seamos conocedores de esos estándares y dos no los utilicemos en la justa medida es decir no cojamos aquellos que la idea es coger hacer un proceso que se llama de adecuación Taylor en inglés que lo que pretende básicamente es coger aquellos estándares que sí que nos sirven y sí que nos van a dar un valor que podemos acometer porque hay cosas que no vamos a poder hacer por ejemplo nosotros no podemos hacer pruebas de radiación porque se sale de nuestro alcance pero sí que podemos coger los estándares de pruebas para todo el resto de las pruebas y hacer las pruebas de vibración las pruebas térmicas las pruebas de comunicaciones todas las pruebas adicionales que no sean las de radiación según los estándares y por qué son importantes pues porque al final los estándares beben de la experiencia de las agencias que son tanto buenas como malas es decir saben lo que se ha hecho bien lo que se ha hecho mal hay un grupo de gente que sabe mucho de esto que se ha juntado y ha dicho oye pues esto es lo mínimo que hace falta para que un proyecto sea exitoso con un alto porcentaje de probabilidad otra de las cosas que hemos hecho ha sido utilizar COTS pero en la medida de lo posible probados en espacio es decir lo que se dice lo que comúnmente se dice coherencia de espacio esta es una una placa o sea es la unidad de control que utilizamos que es de la empresa Gomespace que no utiliza componentes de espacio que no te dicen cuánto aguanta no te dicen nada pero si te dicen oye esto ha volado cuatro o cinco veces y ha funcionado bueno pues ya salgo por lo menos sabes que ha funcionado alguna vez en el espacio ¿vale? aparte y una parte y esta es una parte muy importante porque esta sí que es la que entra dentro de nuestro de nuestra capacidad digamos o sea o del desarrollo que nosotros hacemos es el design lo que llamamos design for reliability que al final es el diseño para mejorar la fiabilidad por un lado tenemos y que al final son pequeñas cosas pero que marcan la diferencia ¿vale? esto es una gráfica de la dosis de radiación que recibe una determinada superficie si no me equivoco por año ¿vale? en función de el espesor del blindaje que le pongamos un blindaje básicamente es tengo este componente una chapa una chapa una chapa pues lo meto en una caja ¿vale? si esa caja si esa caja no existe si os fijáis tenemos un nivel de 10 a 5 rats al año ¿vale? pero si ponemos 4 milímetros de aluminio que no suman mucho peso y que es haciendo un ejercicio de integración se pueden meter en un nanosat estamos bajando más de 2 órdenes de magnitud esa dosis de radiación y eso marca la diferencia porque hace que la probabilidad de que a tu nanosatélite le llegue un impacto de algo que lo fría y lo de gine operativo es mucho menor ¿vale? luego aparte tenemos el tema del vacío o sea el vacío genera un problema que se llama outgassing que es que los materiales empiezan a pues empiezan a sudar digamos empiezan a evaporar materiales lo que llaman materiales volátiles ¿vale? entonces esto es un proceso de conformal coating este no es nuestro pero nosotros nos lo haremos nos lo haremos un poquito más con un spray que es una pistola que con eso pero básicamente lo que hace es añadir una capa protectora para evitar que los elementos que son propensos a generar outgassing lo hagan ¿por qué? porque al final no podemos olvidar que los desarrollos que nosotros hemos hecho han sido utilizando codes y los codes por lo general no están pensados para ir a vacío por lo tanto no están pensados para que no tengan outgassing ¿vale? entonces haciendo simplemente esto que no todo el mundo hace mejoramos muchísimo las propiedades frente a vacío del satélite y este es el resultado o sea esta sí que es una una placa que hemos comprado si no me equivoco esta es la Megalink ¿no? ¿o no? ¿sí? y vemos como la superficie queda recubierta por una por una capa protectora que evite eso además esa capa no está muy bien de todo demostrado pero sí que hay indicios que vienen a decir que también puede mejorar las propiedades frente a radiación porque bueno por un motivo que no me voy a meter a explicar ahora pero sí que es posible que tenga un efecto positivo frente a la radiación ¿vale? luego tenemos el tema térmico la cuestión térmica la podemos resolver intentando que haya conducción la máxima conducción posible dentro del satélite ¿y eso cómo lo hacemos? pues añadimos una cosa que llamamos thermal pads que es un material que es flexible mucho más pesado de lo que parece a simple vista porque parece una espuma y luego lo coges y pesa como un demonio pero que lo que te permite es que cuando haces el montaje todos los componentes estén en contacto y es un material que es un conductor ¿vale? o por lo menos mucho mejor conductor que el vacío ¿vale? entonces es otra otra modificación que podemos hacer y que hemos hecho para eso luego la simplificación de sistemas es decir claro tú compras un cop y el cop te lo venden como para que haga un montón de cosas este objetivo tenía capacidad de mejorar cambiar el iris podíamos también cambiar o sea ajustar el enfoque pero nosotros eso no lo vamos a hacer en el espacio nosotros lo vamos a lanzar y eso no lo va a tocar nadie entonces lo que nos planteamos un poco en contra de lo que nos recomendó el proveedor todo se ha dicho decir oye ¿por qué no modificamos el diseño y lo robustecemos? ¿vale? entonces todas esas partes móviles que teníamos por ahí y que nos podían suponer un problema en el espacio porque a lo mejor pues el iris lo componen en unas piecicitas muy pequeñas de repente una en el lanzamiento se te salta se te mete en medio y se te ha fastidio la imagen o el enfoque de repente se te mueve y en todas las imágenes ya no ves nada lo que le pasaba al Hubble ¿vale? entonces dijimos oye pues vamos a eliminar todas esas opciones y vamos a meterle mano al objetivo lo desmontamos hacemos pruebas y vemos si después de volver a montar con nuestro sistema el sistema sigue llamándonos la misma capacidad de resolución ¿vale? todo esto era digamos lo que podías hacer en la fase de diseño ¿vale? y ahora nos metemos después de que hemos diseñado en la fase de lo que llamamos IV el ensamblaje integración y verificación una prueba una cosa muy importante y esto nos lo recomendó una empresa consultora que nos dio apoyo durante un tiempo es inspeccionar es decir no os creáis nada que os digan ¿por qué? porque al final lo que te ocurre es que como te toman como una empresa de New Space que le da igual que va a lanzar un Srodinger Sat al espacio pues no van a mirar nada ni van a comprobar nada de lo que van a volar y lo que nos pasó fue que la pieza más cara que hemos comprado que precisamente era componente válido para el espacio venía con un fallo de fabricación bastante bastante agarro entonces nos dimos cuenta y esto es un anécdota nos dimos cuenta de una manera un poco casual porque intentamos intentabas abrir la placa y no podías porque los tornillos estaban con pegamento entonces era imposible abrirla pero en el pendrive que nos dieron con con el producto venían todas las imágenes de montaje y en esas imágenes de montaje pudimos ver los electrónicos y dijeron oye que este condensador aquí está puesto de aquellas maneras y este de aquí también está de aquellas maneras se lo devolvimos le contratamos con el proveedor se lo devolvimos le dijimos oye esto está mal porque no está de acuerdo a este estándar que tú dices que sí nos lo tuvieron que cambiar y nos lo devolvieron más o menos reparado por lo menos ya cumpliendo ese estándar vale entonces en el sentido es súper importante y es algo que aporta mucho valor inspeccionar y caracterizar todos los componentes que vamos a volar y luego probar probar y probar es decir al final en la medida de lo posible es decir no vamos a hacer una construcción o sea una prueba como la del BepiColombo porque no podemos pero sí que podemos hacer pruebas y en ello estamos de hecho estamos ahora en la fase de pruebas del proyecto Drago estas son pruebas que ya hemos hecho en la cámara climática para ver que el objetivo no cambiaba después de haber hecho el cambio y haberlo robustecido como el proveedor nos dijo oye en cuanto lo abráis luego no vais a saberlo montar pues dijimos bueno podemos aprobarlo lo probamos antes lo probamos después y el cambio ha sido hemos visto que somos capaces de hacerlo luego pues pruebas en una cama limpia que tenemos allí en ICTEC para comprobar que los sistemas electrónicos y que el control del sensor y que la integración del software y el hardware todo funciona bien y luego ahora estamos desarrollando nuestra propia cámara de vacío más adelante tendremos una profesional pero mientras tanto hemos cogido un criostato del ICT y junto con una posiblemente algunos conozcáis con la obra la obra feria empezamos a desarrollar una cama de termo vacío basada en un criostato de ICTEC que estaba sin utilizar ¿vale? entonces a que hemos llegado pues hemos llegado al instrumento bravo y esto lo voy a pasar rápido porque yo creo que ya llevo un rato a ver de una hora ya madre mía si pues a mí no tienes razón el instrumento este es el instrumento bravo que es un demostrador para observación o sea para análisis remoto observaciones terrestres ¿vale? todo este nombre viene un poco bueno bravo evidentemente es por la nueva nuestra isla y el pero la motivación de fondo es que uno de los objetivos que tiene bravo es poder hacer una o sea poder hacer análisis a bordo de imágenes y hacer super resolución y añadir una serie de capacidades que hoy en día en nanosatélites no se tienen es un instrumento que se puede integrar en prácticamente una U el objetivo era integrar en una U y media y lo hemos integrado en una con tres U porque es uno con 13 centímetros y que encima veis que lleva un añadido que es Melisa y que al final que eso es un experimento para un proyecto muy grande de la ESA que se llama Elisa y es un experimento para demostrar que es que bueno pues para demostrar en nanosatélite que es una tecnología válida para espacio hemos seguido el digamos el concepto swap de small size weight and power y además hemos añadido el valor coste por lo que hablábamos antes de que el coste no puede ser grande y bueno como veis al final bueno esta cifra es un poquito mayor ahora pero estamos en 35.000 euros más o menos lo que cuesta el modelo de vuelo ¿vale? evidentemente todo el desarrollo es más caro pero el modelo en sí cuesta eso y luego tenemos la misión en la que hay embarcado que es Avisio 1 ¿vale? es una misión que lo que pretende es observar desde una órbita bueno Drago ocuparía más o menos es una órbita de 600 kilómetros lo que pretende es poder obtener imágenes con una resolución bastante grosera todo hay que decirlo de 300 realmente vamos a mejorar un poco esto pero seguramente estemos en 300 en 300 metros por píxel pero en dos bandas de observación que no bueno hace un mes descubrimos que no somos los primeros en hacerlo pero bueno la única digamos los únicos que han puesto esta tecnología en el espacio ha sido la NASA lo cual bueno pues en cierto modo seguimos siendo los únicos a nivel europeo o los primeros a nivel europeo que lo van a hacer y es una tecnología que bueno que nos aporta muchas ventajas de cara a a todos los fenómenos que tengan que ver con el agua con la determinación de la muda de los suelos el estado de vegetación también para detectar incendios hay una serie creo que el lunes no el lunes mañana martes en el día sale un artículo al respecto o sea que el que esté interesado lo puede ver de todo lo que ofrece digamos este satélite y nuestro objetivo era lanzarlo en 2020 pero bueno al final a nosotros ha habido una serie de retrasos por temas de financiación y demás que nos están retrasando si el instrumento lo vamos a tener listo el año que viene en marzo pero la plataforma que no la hacemos nosotros porque la plataforma la vamos a subcontratar y el lanzamiento también pues no tenemos dinero para lanzarlo entonces bueno la previsión ahora mismo es el medio de 2021 y entonces ya para terminar lanzo la pregunta en un space hay espacio para todos vale hemos visto que hay una serie de pros o sea de ventajas que es atractivo económicamente por lo tanto el sector privado entra el sector privado entra entra fuerte y mejora mucho la tecnología está de moda lo que hablábamos de que mola y que a la gente pues le atrae la tecnología lo permite es decir la tecnología cada vez permite más lanzar cosas pequeñas barato de una forma económica y hay mucho por hacer pero tiene contras y es por un lado que es complejo es decir lo que hablamos de la fiabilidad en mi opinión después de llevar dos años trabajando la sensación que tengo es que no todo el mundo puede hacerlo o por lo menos no todo el mundo puede hacerlo con un porcentaje de éxito o sea con unas probabilidades de éxito más o menos decentes no hablando de ese 20% de probabilidad de éxito sino yendo a probabilidades de éxito bastante superiores y otro problema es que se está empezando a saturar lo que veíamos antes de la imagen es verdad que no estaba a escala el cielo no está cubierto de satélites completamente pero sí que es verdad que si empezamos a lanzar constelaciones de miles de satélites y no tenemos la precaución de ir retirando todos aquellos que ya no hacen nada porque no sé si os acordáis pero de los 5600 que están en órbita solo hay 800 operativos es decir estamos tardando en hacer caminos de basura espaciales que es uno de los objetivos que tiene el Starship el Starship uno de los planteamientos que hace es oye pues yo puedo poner esto en órbita abrir una compuerta y empezar a coger basura espacial que ya no sirve de nada pero la realidad es que se está empezando a saturar y que van a empezar a hacer falta ese tipo de soluciones y bueno ya había la última es esta que es una foto esto lo que no me ha quedado claro si era el observatorio no 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 esto era ponían ponía a ver que ponía aquí cerró todo pero eso no sé qué es ah es en Chile vale bueno pues esta es una imagen que ha subido una chica hoy o ayer y estas trozas que veis aquí son la constelación Starlink que es la constelación que ha lanzado esto yo no sé si es Facebook o es también es también SpaceX es una constelación que ha lanzado para todo el tema de la cobertura global y demás pero como veis pues para los astrónomos no es algo bueno porque al final como tienen están intentando ver lo que ocurre fuera desde aquí abajo pues todo lo que se les mete en medio es un problema vale entonces bueno pues con esto ya termino agradeceros la atención y bueno yo lo que quería abrir un poquito es el debate si tenéis ganas de hablar que no sé si tenéis ganas de irse a la casa ya que ya es tarde pero si alguno quiere opinar sobre si hay espacio para todos o no pues toda opinión será bienvenida muchas gracias aplausos